La señora Catalina Chirú, de 80 años, residente en el Progreso de la Chorrera, padece de PUC crónico, por lo que requiere de un concentrador de oxígeno. Necesita de un concentrador de oxígeno para lo que es la respiración de ella. ¿La enfermedad de ella en qué consiste? De los pulmones que ya no le funcionan bien. Lo requiere de las 24 horas todos los días. Desde hace tres años, la señora Catalina padece de esta enfermedad. Primero conseguimos uno y debido a la calidad de la luz, esto nos quemó. Y luego tuvimos que alquilar otro, que es alquilado, que es el que tenemos. Pero tenemos que devolverlo y necesitamos uno nuevo que pueda ser para ella. La familia de la señora Catalina necesitan comprar un concentrador de oxígeno nuevo, que tiene un costo estimado de 1.500 dólares. A la primera dama o a las personas que nos puedan colaborar con conseguir el concentrador de oxígeno, más que todo, porque aparte de eso también hay otras necesidades, pero ahora mismo es el concentrador de oxígeno para ella. Si alguna persona está interesada en brindarle ayuda a la señora Catalina, nos puede contactar para brindarle el apoyo. Cecilio Saldaña, Telemetro Reporta. Gracias. 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 Gracias.